¿Qué hemos aprendido en la clase de introducción a la semiótica? A cualquiera, al primero que quiera responder. Bueno, lo que más hemos aprendido es sobre los cinco niveles narrativos, que ahora cuando vemos una película, una serie, o leemos un cuento, o novela, o cualquier género literario, incluso cuando vemos una pintura, o leemos un poema. Ya eso es algo que nosotros hacemos automático, porque lo hemos hecho bastantes veces y lo hemos conocido también. Creo que el criterio a la hora de ver una película o leer un libro, ha mejorado, también ha aumentado bastante nuestro conocimiento literario. Hemos leído varios autores y hemos citado muchos otros también, entonces creo que sí hemos aprendido bastante en ese aspecto. Gracias, Frank. ¿Alguien más? Voy a decir lo mismo que Efraín, lo de los cinco niveles. Yo también. También, o sea, eso mismo de los cinco niveles, pero por ejemplo, para escribir nosotros mismos, que cuando vayamos a escribir, por ejemplo, ahora con ese relato, yo, o sea, tuve que pensar cuáles iban a ser mis cinco niveles, para que entonces fuera, ¿cómo os explico? Que, por ejemplo, las películas que tienen los cinco niveles son como que buenas, y las que no, son los clavos. O sea, los clavos son las que no tienen los cinco niveles. Entonces, básicamente eso, que lo tengamos en cuenta cuando vayamos a escribir. Es muy necesario. Ocurre también, decía, no sé si, bueno, que ya no se conoce casi, a los premios Nobel de literatura, pero antes sí eran, por lo general, autores muy famosos, muy reconocidos. Y después que ganaba el Nobel, que se va a entregar esta semana, del 2020, él siempre le hacía muchas entrevistas, y cómo te escribes, hay uno mexicano, Octavio Paz, y él tenía muchas, o sea, esto mismo, él lo explica largamente, más mucho más largo que yo, la hace siguiente y habla 40, 45 minutos sobre esto, y luego dice, pero, yo le recomiendo, al que vaya a escribir, que olvide todo esto, que escriba, y que después, entonces, salga a buscarlos, después que tenga, después que tenga su primera versión escrita. No sé cómo te funcionará a ti, Lía, o cómo le funciona a Efraín, o a Florentino, cada autor, necesita encontrarse a sí mismo, por eso el primer trabajo, yo le pongo a hacer, es de Rilke. Me parece que, dicho poéticamente, y amablemente, por parte de un hombre joven, Rilke tenía 27 años, cuando escribió esa carta, me parece que es muy, ese resumen, de cómo encontrarnos a nosotros mismos, y en ese proceso, de encontrarnos a nosotros mismos, cuando queremos escribir, ser productores de contenido, ser creadores de contenido, nuestro contenido va a salir, primero, más fácil, y luego, va a ser más impactante, porque, cuando uno aprende, lo que es el ser humano, es lo que decía, ¿quién fue que lo escribió, en el chat? Ah, fue Carlos Acevedo, que sí, cuando nosotros, aprendemos quiénes somos, como seres humanos, también podemos aprender, quiénes son los demás, porque la distancia, entre un ser humano, nacido en, en Indonesia, o en, las Filipinas, y otro nacido en Cuba, o en Colombia, es tan pequeña, es a lo interior, por fuera no, por fuera son, hay diferencia de piel, hay diferencia de tamaño, hay diferencia, del idioma, ese idioma, nos construye, nuestro, nuestro lenguaje, nos marca, pero por dentro, como decían, los que luchaban, contra la prisión, de la esclavitud, la sangre, de un negro, y la sangre, de un blanco, no solo pesan lo mismo, sino que son idénticas, y eso que todavía, no se hacían, a transfusiones de sangre, que demuestra, que no todas las sangres, son idénticas, hay tipos de sangre, pero que en el fondo, el ser humano, es igual, por eso, el núcleo, sincero, el relato, es una historia universal, es algo, cuando Lía lo está, pensando, cuando lo está pensando, Mario Germán, cuando lo está pensando, Elizabeth, y lo siente, y para él significa algo, quiere decir, que a través del tiempo, a muchas personas le ha importado, y a muchas personas, le puede importar también, en el futuro, porque las cosas, que nos, preocupan, están en el tiempo, y el espacio nuestro, pero las cosas, que nos hacen ser, quienes somos, nuestras esencias, no han cambiado, desde que la humanidad, comenzó a hablar, o sea, que quiero decirle, ustedes necesitan, como cineastas, conocer, el manejo de las cámaras, y hoy las cámaras, son todas digitales, ya eso de cámara 35, no se preocupen, sería muy bueno, que aprendieran, pero no se preocupen, que es muy difícil, que la vayan a usar, pero el contar una historia, eso se está haciendo, desde que Adán, y Eva, salieron del paraíso, o desde que, el primer homínido, aprendió a hablar, lo primero que hizo, fue contarle a los otros, como aprendió a hablar, entonces, estas cosas son universales, y no van a dejar, no van a dejar de serlo, el problema de comunicación, los problemas sentimentales, los problemas psicológicos, el problema de la desigualdad, el problema de la relación, del ser humano, con su tiempo, o sea, la muerte, eso va a ser siempre universal, cuando nos buscamos, entre nosotros mismos, nuestras preocupaciones, no son, ¿qué cámara yo voy a usar, para grabar? si no, ¿por qué yo quiero contar esto? ¿Qué significa en mí, como persona, este relato, sobre una historia de amor, que no, no se me sale de la cabeza? ¿O qué significa, en mí como persona, esta historia, de un solitario, a un hotel, que me gusta tanto, que le he visto, no sé, ¿cuántas veces tú le habías visto, Daniel, de la cruz, Psycho? Como 12. Ajá, que le he visto tanto, ¿qué significa para mí, como persona? Entonces, eso que significa, para Daniel de la Cruz, esta película Psycho, que puede ser muchísimas cosas, el blanco y negro, las actuaciones, la sorpresa, de que el personaje principal, muere, eso, una novedad, o casi vanguardista, por parte de Hitchcock, ¿qué significa, que eso a él, le guste tanto, para él, como persona? Y cuando él lo encuentre, cuando él lo descubra, se va a dar cuenta, que así como él, a través de los años, muchísimas personas le ha pasado, y en el futuro, a muchas personas, le va a pasar también. ¿Qué significa, que a Daniel, le haya gustado, tanto, el cuento continuidad, Daniel Wong, continuidad de los parques, que quiso mencionarlo, aunque su historia, no iba de eso? Cuando él lo descubra, él se va a dar cuenta, que en los 60 años, que tiene este cuento publicado, 60 son, bueno, entre los más de 50 años, que tiene el cuento publicado, a muchas personas, le ha ocurrido lo mismo. Entonces, ¿qué quería decir, Julio Cortázar? ¿Qué es tan importante? Que nosotros seguimos hablando, de este cuentico, de apenas dos páginas, a través del tiempo. Cuando nosotros encontramos, dentro de nosotros, las historias universales, que nos mueven, y empecemos a contarlas, como deben contarse, porque, para no aburrir, empezaremos, a lograr, nuestro objetivo, como, como, productoras de contenido, y me dirá, yo creo que ese fotógrafo, profesor, a mí no me gusta la imagen, exacto, entonces, ahí dan la pintura, ¿qué cuentan en esta pintura? ¿Cómo lo cuentan? Entonces, luego de la pintura, viene la fotografía, ¿qué cuenta esta fotografía? ¿Cómo lo cuentan? Y después, entonces, que nace el cine, uniendo, el principio, de la esencia literaria, el contar, con un propósito, a, el principio, de la imagen pictórica, el describir, con un propósito. Ahora, ¿qué más hemos aprendido, de la clase de semiótica? Bueno, eh, al menos yo, he aprendido, a fijarme más, en la expresión, en la interpretación, en el mensaje, que puedo dejar algo, más que solamente, en lo visual. Si, habíamos hablado, en, en clase, pasada, acerca de, y si, cada quien interpreta lo que quiere, cuando tratamos el tema, de la flor de Coltridge, si cada quien interpreta lo que quiere, ¿por qué el profesor le dice, que hay cinco niveles de narrativo, y que hay historias universales, si yo interpreto lo que yo quiero? ¿Desde dónde le creen que, ¿por qué yo planteo, esta aparente paradoja? O esta paradoja, esta aparente contradicción. Si cada quien es, el autor de lo que lee. ¿Por qué le dice, que hay cinco niveles de narrativo? Bueno, yo creo que es más, como, para intentar descifrar, lo que de verdad, se quiso expresar, aparte de nuestra interpretación, de lo visto. No. Ese es uno de los motivos, sí, es como para decir, no todas las interpretaciones son correctas, pero aún así, yo le insistía, que Borges dice, que el autor de, no sé si, digan un autor que ustedes le conozcan, aparte de Rowling, la de Harry Potter. Charles Dickens. El inglés, Charles Dickens, del siglo XIX, un gran autor. ¿Algún otro? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Un autor, aparte de Rowling, la de Harry Potter, que ustedes conozcan. Alguien que haya leído. O un autor, un director de cine, que les guste. Puede ser cualquiera. Que ustedes sepan, quiénes son. O sea, no quiénes son de su vida, sino que hayan conocido su obra. Julio Verde. Julio Verde. Julio Verde. Sir Arthur Conan Doyle, profe. Ah, Conan Doyle, de Sherlock Holmes, que se te va volviendo famoso otra vez. ¿Tú dijiste quién, Daniel? ¿De la Cruz? Susan Collins. Ajá, ese menos gente lo conoce, pero... Se habla de los Juegos del Hambre. Ah, pues sí, el que no la conoce soy yo, entonces... Porque esa es muy famosa. Esos son buenos ejemplos. Son todos anglosajones. Imagínense, no otra emoción contra nuestro gran vecino del norte. Esos son los que la gente ve. ¿Vale? Cuando Sherlock Holmes construye su relato, reconoce si han leído la novela de él, o si lo han visto en la película, por lo regular, las novelas de él tienen a Sherlock explicándole a... a su gran y fiel amigo Watson lo que sucedió. Cuando Arthur Conan Doyle comienza a contar lo que nosotros construimos en nuestra mente, es el relato que Arthur Conan Doyle quiere decirnos, pero lo que significa para nosotros es aquello que nos toca. en ese proceso, entre lo que el autor dijo ya, que es un hecho pasado, y lo que el lector va construyendo en su mente, que es un hecho en el momento del presente, porque tú lo leíste en el pasado, pero nosotros no llegamos al tiempo del autor, aunque sea esta mujer que está viva, yo no quería el ejemplo de ella que está viva, pero está bien, está viva, la de los juegos del hambre, nosotros no llegamos al tiempo de ella, sino al tiempo en el cual nosotros leímos el relato, pero en ese tiempo, no se preocupen, yo ahora trato de explicarlo en toda la clase, en algunas se entienden, en otras no, en ese tiempo en el que nosotros estamos, es cuando Sherlock Holmes, ¿cómo se llama la muchacha del juego del hambre? Katniss Everdeen, o algo así, la actriz es Jennifer Lawrence, en el tiempo que nosotros vemos la película con Jennifer Lawrence, o que leemos a a Arthur Conan Doyle, o a Charles Dickens, en ese tiempo estos personajes han adquirido un nivel de materialidad en nuestro interior, en nuestra psicología, el libro está, Arthur Conan Doyle lo escribió, Susan Cullin lo escribió, Jennifer Lawrence hizo su papel, el editor lo 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 pegó, utilizaron una metáfora, el editor montó el trabajo, el postproductor se lo entregó, se hizo el trabajo de sonido y se proyectó, ya sea en internet, lo que la vieron pirata, lo que fueron al cine a ver, entre esos dos momentos, de tiempo, entre esa duración, la duración en que este trabajo se hizo, que ya pasó, y en la que está pasando en el presente, cuando yo como público estoy recibiendo el mensaje de la obra, es en el cual se crea la nueva obra, la obra de la cual yo como público soy autor, no sé si me fui muy lejos, si se entendió, yo acostumbré a explicarlo a la pizarra, sí, pasado, el autor es Arthur Conan Doyle, y ese momento ya no cambia, en el presente que yo estoy recibiendo las aventuras de Sherlock Holmes y Moriarty y Watson, en ese momento, yo soy Microsoft, Microsoft, ah, es el hermano de Sherlock, en ese momento yo soy el autor, se está acabando este, vamos a entrar al siguiente para tratar de explicarlo de Sherlock Holmes y Moriarty